Cuando escuches lágrimas que caen desde un cielo azul y no entiendas por qué tú lo has de escuchar ese soy yo extrañándote Nubes negras de tormentas y tristezas descargando sobre un mar azul ese soy yo extrañándote Regresa a mí, te haré feliz, lo sé Yo te amaré por siempre, amor, lo sé Y si te encuentras que has perdido ya tu corazón Busca esa luz entrando en tu interior ese soy yo extrañándote Regresa a mí, te haré feliz, lo sé Yo te amaré por siempre, amor, lo sé Y si la luna te arroba el alma por última vez Renacerá de nuevo aquel amor Es el soy yo extrañándote Es el soy yo extrañándote Es el soy yo extrañándote E gran alegrías Sí el soy yo extrañándote Yo te amo en tu interior Mm, 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 mm. Gracias por ver el video.